Esta conferencia comenzará a grabarse. Lo más enriquecedor sería que no fuera solo lo que yo considero que puede ser importante de acuerdo a mi experiencia profesional, sino que pudiésemos compartir aquellas cuestiones que para vosotras y vosotros es importante. Así que bueno, me pongo a ello e iniciamos esta presentación. Vamos a ver. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve? Ahora la tienes que poner para que, o sea, a ver presentación. Vale, y esto tiene que estar aquí. Ahí, ahí, perfecto. Ahí muy bien. Sí, se ve muy bien. Estupendo. Bueno, pues como os decía, lo primero que cabe preguntarse es cómo de importante es la sexualidad para el colectivo de personas que tienen esclerosis múltiple, ¿no? Bueno, lo que sabemos de acuerdo a los estudios es que de la mitad a dos terceras partes de los pacientes con esclerosis presentan algún tipo de trastorno sexual relacionado con la propia enfermedad. Es decir, no cuentan un trastorno sexual que pueda venir por otra cuestión, ¿no? Un problema sexual que pueda venir por otra cuestión. Ahora hablamos de la mitad o dos terceras partes, depende del estudio, ya que hablamos del 50 al 90%. Es una variabilidad muy alta realmente. Son estudios que es verdad que se llevan a cabo preguntando a parejas de pacientes y en ocasiones, pues dependiendo del estudio, de cómo se formulan las preguntas, de hasta qué punto hay un nivel de implicación en las personas que contestan, pues hay variabilidad. Pero bueno, incluso en la menor de las proporciones, que es el 50%, es la mitad. Es un porcentaje muy alto. Claro, ni qué decir si hablamos del 90%. Estaríamos diciendo que prácticamente, pues que eso de 9 de cada 10 personas con esclerosis van a vivir algún tipo de problema sexual relacionado con la esclerosis. Independientemente de que sea una cifra u otra, estamos diciendo que es algo alto, con lo cual, solo por ahí merece la pena atenderlo. Sin embargo, a pesar de esa importancia que tenemos claro los profesionales sanitarios, la gente que trabajamos con personas con esclerosis, como los propios pacientes, a pesar de saber que es algo importante, luego la realidad es que no siempre se alcanza o se consigue trabajar en estos problemas, ¿no? ¿Por qué? Pues por diferentes temáticas, ¿no? La mayoría de las veces los profesionales puede ser que ni siquiera valoren el área sexual. Es decir, que cuando hacen esa entrevista inicial, que normalmente lo hacen el personal de enfermería relacionado con neurología, ¿no? El neurólogo o neuróloga hacen el diagnóstico, pero después depende también del hospital y del centro. La persona que empieza a evaluar con esa batería de preguntas, muchas veces es el personal de enfermería. Bueno, aunque sea el neurólogo, estamos en lo mismo, ¿no? Muchas veces no incluyen en esa exploración el área sexual. No preguntan sobre ello, con lo cual, si no identificamos, si no me preguntan sobre esta cuestión, ¿qué va a pasar? Yo como paciente puedo pensar, una, que no es importante, dos, que no debo preocuparme por esto, ¿no? Porque si el médico o la enfermera o el enfermero no me están preguntando sobre este tema, será porque no es adecuado que yo pregunte sobre ello. Incluso puedo llegar a pensar, si yo ahora pregunto sobre sexo, igual van a pensar que soy una especie de generada o degenerada que está pensando en sexo cuando le acaban de dar un diagnóstico sobre esclerosis, ¿no? O a las siguientes visitas. En definitiva, ese no preguntar genera una ruptura en el canal de comunicación. También a veces no se pregunta, no se pregunta porque hay un desconocimiento sobre lo que ha podido provocar el problema y sobre cómo tratarlo, ¿no? Entonces, muchos profesionales te confiesan que, ostras, yo ese melón no lo quiero abrir porque voy a preguntar por algo que a lo mejor no tengo la seguridad de poder resolver, ¿no? También no se nos escapa la idea de la vergüenza, ¿no? En la sexualidad, aunque ya estamos en un momento histórico distinto a como podríamos estar hace 40, 50, 60 años, la realidad es que para muchas personas sigue siendo un tabú, ¿no? Especialmente cuando se habla de algo que pueda tener que ver con una dificultad sexual, ¿no? Hay gente que es más abierta a la hora de hablar de sexo, pero cuando hablamos de dificultad sexual le cuesta un poquito más. Y, bueno, en otra, en tercera posición, pues por el hecho de no considerarlo importante. Si estamos ante problemas de espasticidad, de movilidad, de buscar un tratamiento adecuado, y, bueno, hay quien en su jerarquía puede considerarlo como algo poco importante, con lo cual no lo ponen encima de la mesa. En definitiva, al final, la consecuencia es la misma. Rompemos el canal de comunicación y si aparece, que como hemos visto en los datos, es probable que aparezca un problema sexual, puede que tanto los pacientes como los profesionales no pongan eso encima de la mesa, con lo cual no se pueda empezar a intentar resolver. Pero, bueno, no vamos a echar la culpa solo a los profesionales. A veces la vergüenza la tiene el propio paciente, ¿no? La propia persona puede ser la que no abre ese canal de comunicación, la que, aunque le pregunten sobre sexualidad, prefiera no entrar en esa temática. ¿Por qué motivos? Pues también por los que, algunos como los que he puesto aquí, ¿no? Por desconocimiento sobre si la esclerosis puede ser la que esté provocando este problema sexual. También por desconocimiento sobre que se puede hacer algo. Es decir, si yo tengo la sensación de que, bueno, sí, estoy teniendo este problema, pero no voy a poder resolverlo. Si tengo esa sensación un poco de resignación, tampoco voy a preguntarlo porque no tengo perspectiva de que se pueda mejorar, ¿no? También la vergüenza, como decíamos antes, que sigue la idea de tabú. Y en ocasiones también puede ser por desinterés. Si es por desinterés realmente, si un paciente decide que está en un momento en el que no quiere trabajar nada que tenga que ver con la sexualidad, pues, bueno, ahí sí que no entraría. Es verdad que el canal de comunicación se quedaría cerrado, pero, bueno, si no le interesa, no le preocupa, pues, bueno, tiene derecho, el sexo tiene que ser un derecho y no una obligación. Sea como fuere, lo que os decía, tenemos problemas sexuales que a veces no se resuelven porque no está realmente el canal de comunicación. Y a partir de aquí os quería hacer reflexionar, ¿no? Porque esto les hemos dicho, ¿por qué a veces no se trabajan los problemas sexuales en pacientes con estriosis múltiple y en sus parejas? Y es un poco, el primer motivo es el que os he comentado, la ruptura en el canal de comunicación. Pero conviene hacerse la pregunta sobre qué es realmente la sexualidad, ¿no? Parece que todo el mundo, en realidad todo el mundo sabemos lo que es y lo que no es la sexualidad, pero no siempre tenemos bien claro la forma adecuada de verla, ¿no? La importancia real que tiene y lo que significa para la persona. La sexualidad son muchas cosas, ¿no? Y definirla no es sencillo. Sí, sí hay muchas definiciones, pero realmente no nos aclaran grandes cosas. Yo quería haceros poner el foco en que sepáis que la sexualidad es, lo primero, una necesidad interpersonal básica. Y tan importante como estas que os he puesto aquí, la seguridad y estima y la red de relaciones sociales. La seguridad y estima es esta que será cuando tú tienes, cuando tú has nacido, ¿no? Cuando eres un bebé y hay una figura o varias figuras, pues habitualmente suelen ser los padres, que te dan lo que llamamos amor incondicional. Y eso es importante porque ese amor incondicional, que yo sienta amor incondicional, me va a ayudar a generar un apego seguro y esto me va a ayudar a desarrollarme psicológicamente de una manera saludable y con una buena autoestima en mi vida. Si esto no ocurre, si no llega a esa sensación de amor incondicional, habrán problemas en mi desarrollo del apego y en la manera en que me relaciono con otras personas. Eso nadie lo pone en cuestión. Es fundamental o es muy importante para un equilibrio emocional, una buena relación de apego en mi infancia. Después, lo que llamamos la red de relaciones sociales, hace referencia a la necesidad de, somos seres, los seres humanos son gregarios, necesitan relacionarse también con el entorno, en grupo, ¿no? Entonces, esta parte también es fundamental. Ese mito del ermitaño, de la persona que es feliz sola, sin nadie más, sin hablar con nadie, sin relacionarse con nadie, en realidad es eso, un mito, ¿no? Todo el mundo necesita interacciones con el grupo de iguales. Este amor ya no es incondicional, es condicionado. Es decir, si yo te fastidio todo el tiempo, si no te hago sentir bien, probablemente al final mi relación de amistad o la relación con mi familia extensa se verá deteriorada, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos es a que es una necesidad básica esa red de relaciones. Bueno, pues igual que importante, al mismo nivel establecemos lo que es el contacto e intimidad corporal. Y ahí es donde entra la sexualidad. Y es importante que veamos esto porque durante mucho tiempo muchas personas han considerado que la sexualidad era un extra, ¿no? Una especie de lujo. Cuando todo está bien, ya me puedo permitir la sexualidad. Sin embargo, sabemos que para nuestro desarrollo y nuestro bienestar emocional, esa sensación de contacto corporal, de intimidad, de sentirme deseable y desear, sentirme querido y querer, genera un equilibrio emocional que de otra manera no se va a dar, ¿no? Entonces, es importante que tengamos esto en la cabeza. Es igual de importante que el resto de necesidades interpersonales básicas. Además de esto, y una prueba de ello, es que afecta nuestra identidad. Estas frases que os he puesto aquí, la de no me siento mujer, siento que no soy suficientemente hombre ya que no puedo hacerle disfrutar como antes, me siento como si ya no fuera una mujer sin una enferma sin sexo, he perdido mi masculinidad. Pues son frases reales extraídas del servicio de atención en el que yo he trabajado durante muchos años para personas con diversidad funcional. Y refleja cómo, cuando alguien atraviesa un problema de índole sexual, frecuentemente atenta sobre su identidad de género, no sé cómo se sienten como hombres y como mujeres, no llegan a cuestionar la masculinidad y la feminidad. Luego entramos si es adecuado hacerlo así o no, si realmente habla solo de sexos binarios, pero la realidad es que estas frases son las que te encuentran. Lo que nos dice esto es que la sexualidad está en nuestras entrañas y en nuestro bienestar más profundo. Además de ello, afecta la calidad de vida. Yo digo que es un potente catalizador emocional. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando estoy bien, cuando me siento satisfecho y vivo en un momento de bonanza sexual, es decir, que me siento muy cómodo con mi sexualidad y cómo la vivo, mi estado de ánimo también mejora, mi autoestima se fortalece. En definitiva, me siento mejor. Pero al contrario también ocurre. Es decir, si tengo la percepción de que mi salud sexual no es la que me gustaría, si me siento frustrado sexualmente, mi tono emocional, mi estado de ánimo, mis ganas de relacionarme con los demás, al final, de nuevo, mi autoestima, van a verse afectadas sin duda. Pero no solo afecta a esa parte individual de la calidad de vida. El vínculo más frecuente todavía, a lo mejor en algún momento cambia, pero a día de hoy el vínculo más frecuente con el que nos relacionamos acaba siendo la relación de pareja. Y en esas relaciones de pareja, como la tenemos enmarcada hoy en día al menos, la relación de pareja tiene como uno de los pilares la sexualidad. De forma en que cuando la sexualidad falla, afecta, a lo mejor no en la primera vez, ni en la segunda, ni en la tercera, pero cuando acaba siendo algo frustrante en la relación, acaba sin duda poniendo en cuestión la propia relación de pareja. Entonces, tenemos que tener en cuenta esta cuestión, cómo la pareja es un vínculo frecuente, y la pareja es uno de los vínculos donde la expresión de la sexualidad se convierte en algo fundamental. Así que ya tenemos que es una necesidad interpersonal básica, tenemos que atiende a nuestra identidad, tenemos que afecta a nuestra calidad de vida. Pero por si esto no fuera poco, por si no estuviéramos convencidos de la importancia de atender a la sexualidad, resulta que además tenemos derecho. Os decía antes, es un derecho, no una obligación. La sexualidad es un derecho humano. Y está reconocido, además fue en Valencia, en el XIII Congreso de Sexología, donde en 1997 se aprobó esa Declaración de los Derechos Sexuales. 25 años después, que ha sido este año, hemos celebrado en otro congreso en Valencia, esos 25 años de la Declaración de los Derechos Sexuales. Así que bueno, desde ahí tenemos fuerza para reivindicar que también se favorezca la sexualidad o que se ayude a aquellas personas que estén teniendo dificultades para vivir la sexualidad de una manera plena y saludable, puedan disfrutarla y puedan vivirla de una manera más relacionada con la salud. Así que viendo la importancia, lo siguiente que me planteo es con qué dificultades nos podemos encontrar. Sabemos que es importante, sabemos que además la población con esclerosis múltiple tiene un porcentaje mayor que la población general de probabilidades de sufrir algún tipo de problema sexual, ¿qué tipo de problemas me puedo encontrar? Aquí siempre lo diferenciamos en tres áreas, pero no quiero detenerme mucho en ello. Las primarias, que son las que afectan directamente, las que son afectaciones provocadas directamente por la esclerosis, tendríamos la pérdida de deseo, la disminución sensorial en el genital, es decir, notar menos sensibilidad cuando hay estimulación tanto en el pene como en la vulva y también dificultades en la respuesta sexual se pueden dar, se pueden dar problemas en la erección, del clítoris o del pene, en la lubricación, en la hidratación vaginal, incluso en el orgasmo, en la hora de experimentar una sensación de orgasmo y en el caso del varón de eyacular. No se tienen por qué dar todas ellas, de hecho puede no darse ninguna de ellas o puede darse solo la pérdida de deseo o puede darse solo la disminución sensorial o puede darse solo la dificultad en la respuesta. De todas ellas, la más frecuente acaba siendo como la más evidente, que es la respuesta, cómo mi cuerpo reacciona a la excitación, aunque de muy cerca está la pérdida de deseo porque muchas, especialmente mujeres, ya que la esclerosis afecta muchísimo más a las mujeres, hablan de esa dificultad y en la pérdida del deseo sexual. Las secundarias son aquellos problemas sexuales que vienen derivados no de algo directo, o sea, no es que directamente la enfermedad afecte a mi respuesta sexual, a lo que os he comentado antes, sino que son síntomas que de manera indirecta me pueden afectar. Por ejemplo, los que os he puesto aquí, los problemas de incontinencia urinaria o fecal, es frecuente, la fatiga, la espasticidad, la debilidad muscular, el temblor del cuerpo, la falta de atención y o concentración, ojo a esta provisión importante también, la alteración sensorial en los genitales, es decir, tener sensaciones cuando me acaricen los brazos, las piernas, no en los genitales que no son las que me gustaría ni me incomodan o me desconcentran en la relación sexual, o directamente los problemas de movilidad. Claro, esto no afecta directamente al sexo, pero indirectamente sí va a afectar. Si yo tengo, sobre todo la fatiga, por ejemplo, que muchos pacientes me lo cuentan en la consulta. Si el tema de la fatiga en determinados momentos del día es muy potente, es difícil que yo tenga ganas de tener un encuentro sexual. Igual que si tengo problemas en la contención de la orina, pues puede ser que eso afecte mi autoestima, mi seguridad, y también me acabe alejando de la respuesta sexual. Y así con muchas otras cuestiones. Y por último, las que llamamos terciarias, que serán las que tienen que ver más con la afectación sexual. Lo mismo, no directamente porque afecta a mi respuesta sexual, sino porque afecta a cuestiones emocionales mías que indirectamente también pueden afectar a la sexualidad. Si vemos los ejemplos, lo vamos a ver más claro. La baja autoestima. Si yo tengo una baja autoestima, probablemente me voy a sentir menos atractivo, me va a costar mucho más acercarme a tener un encuentro. Cuando lo tenga, voy a sentirme más inseguro y eso puede afectar a mi respuesta. La dificultad para afectar mi discapacidad o mis dificultades en mi diversidad funcional. La disonancia entre el rol social y sexual atribuido. ¿Qué significa esto? Lo que os decía antes. Hay gente que te dice, ostras, yo para pedir ayuda me ha costado un montón. Para levantar la voz y decir tengo un problema sexual, me ha costado mucho. Primero porque da vergüenza hablar de un problema sexual, a mucha gente, pero además porque resulta que muchas veces me venía la idea a la cabeza de qué hago yo, que estoy con mi tratamiento de esclerosis y peleando con la enfermedad, ostras, para que ahora me preocupe por un problema sexual. Es como me he sentido que no me toca, que a mí el sexo no me toca. El sexo está reservado para gente joven y perfectamente sana. Entonces, ese mito, que no es real, puede alejar a mucha gente de posibilitarse o permitirse pedir ayuda. Y luego otros mitos como este y falsas gerencias sobre la sexualidad que me dificultan esta cuestión. También tengo que tener en cuenta que es más probable que algunos pacientes con esclerosis múltiple tengan problemas de ansiedad. Al final, la ansiedad es una respuesta del cuerpo ante el miedo. ¿Miedo a qué? Pues bueno, miedo al siguiente brote, miedo a perder mis capacidades, miedo al rechazo social o al de mi pareja, incluso, etcétera. También depresión. Pueden haber estados de ánimos depresivos e incluso trastornos depresivos como tales. La pérdida de la salud, de mis capacidades y algunas cuestiones de este tipo pueden hacer que mi estado de ánimo esté muy bajo e incluso que llegue a desarrollar un trastorno depresivo. ¿Estas dos cuestiones van a afectar a la sexualidad? Claro. Si yo estoy con ansiedad o tengo un trastorno depresivo, evidentemente, van a afectar a cómo vivo la sexualidad. Así que bueno, ya hemos visto que hay muchas cuestiones que me pueden alejar de la sexualidad y una de ellas que os mencionaba que es importante tiene que ver con esos mitos sexuales. Al final, cómo, como sociedad, entendemos el sexo hace que yo pueda tener más dificultades para vivirlo. Es curioso, es decir, a veces nos damos cuenta que hay personas que no viven con esclerosis múltiple, que no viven la sexualidad de una manera sana y feliz, no tanto por la afectación física que ha provocado la enfermedad, sino por intentar que su modelo sexual se encaje en el modelo sexual que te han dicho. O sea, es como si siempre me han contado y yo lo tengo en mi cabeza y lo tenemos como sociedad que el sexo de verdad es el sexo que incluye los genitales y en una relación heterosexual que incluye la penetración, yo intento encajar en ese modelo, intento encajar, ostras, pues a veces encajaré, pero otras veces no encajaré. Y hay gente que puede tener, que tiene las posibilidades de disfrutar de la sexualidad intactas, pero intenta encajar en un modelo sexual impuesto, que además no es ni el mejor, es el que nos han contado siempre, intento encajar ahí y al no encajar me frustro, como si en una pieza de puzzle intenta encajar en un lado que no va y aprieta y aprieta y aprieta hasta que se frustra porque entiende que no encaja, que realmente esa no es la manera de vivir la sexualidad. ¿Tengo que cambiar yo mi modelo sexual? No, probablemente tendríamos que cambiar el modelo sexual que tenemos como sociedad, pero hasta que eso pase, pues cada uno tendrá que ir poniendo en cuestión las normas impuestas sobre lo que debe ser el sexo. Luego entramos un poquito más en profundidad. Algunos de estos mitos es que el sexo es solo válido en pareja, que la masturbación es una forma de consolarte cuando no tienes pareja. Es decir, que el sexo de verdad es cuando estás con alguien. ¿Qué pasa con esta idea? ¿Por qué nos puede afectar? Bueno, nos puede afectar porque en el momento en el que yo no tengo pareja sexual o que mi nivel de deseo y el de mi pareja son muy distintos, está como quitándome el poder sobre mi sexualidad. De repente, mi sexualidad depende de tener una pareja que tenga ganas de tener sexo al mismo nivel que yo. Entonces, cuidado con esta idea porque si no tengo pareja de repente es como que yo ya no estoy dentro de esa sexualidad. Otros mitos, bueno, os ponía aquí, además justo estiendo que la masturbación no es que sea un premio de consolación, es que es una manera estupenda de conocerte, de empoderarte en cuanto a poder vivir el sexo cuando a ti te dé la gana y como a ti te dé la gana. Al final decía Woody Allen que masturbarse es hacer amor con uno mismo. Bueno, pues algo de eso también tiene. Es verdad que lo que a veces hace que si le demos la razón a esa idea de que la masturbación es un premio de consolación es cuando me masturbo de una manera como muy compulsiva, como muy mecánica, como solo para, esa palabra la odio en relación a esto, pero bueno, a descargar, mucha gente, no, así descargo la tensión. Bueno, la masturbación puede servir para descargar tensión, pero si quiero convertirla en una práctica sexual igual de válida que cualquier otra y disfrutarla de la misma manera, incluso a veces hasta más, lo que tengo que hacer es cuidar un poco la manera en la que yo me masturbo. Os decía aquí, ¿cómo prepararía una cita especial? Bueno, pues esa pregunta conviene hacérsela. Si yo quedo con alguien, no voy a quedar de una manera así rápida, impulsiva, o no debería, ahora con Tinder y compañía a veces sí pasa así, pero lo ideal, si quiero que la cosa salga bien y quiero disfrutar de lo que va a pasar, pues es que probablemente me den la ducha, me elija la ropa que me pongo, me perfume incluso, cuando quede con esa persona trate de cuidar un poco la manera de relacionarme con esa persona. Cuando ya contactemos, primero empezaré por besos, por caricias, por estrategias que no vayan directamente a lo genital y a tener una relación con y tal si es una relación heterosexual, sino que cuidaré un poco el acariciarnos, el cuidarnos, el mimarnos y ya poco a poco en la medida que me vaya excitando ya sí pasaremos a los genitales y podemos tener incluso una relación con el margen. Si yo me masturbo así, si yo cuidase un día para decir este rato es para mí, me voy a dar una ducha, me voy a sentir, me voy a usar el jabón que más me gusta o que mejor huele, voy a dedicarme un tiempo a acariciarme lento y a explorar todo mi cuerpo y no directamente los genitales, probablemente me estaré preparando para un momento mejor. Si además incluyo mis fantasías y empiezo a imaginar un encuentro sexual que para mí es gratificante o recordar uno que ya he tenido y que disfruté, voy a ir preparando toda mi plataforma orgásmica para que después cuando me empiece a acariciar directamente los genitales, entonces sí, el nivel de estación suba, que acabe sintiendo un nivel de placer igual o mejor que el de una relación con otra persona. Pero para eso se trata de no ir siempre a la comida rápida, no ir siempre al McDonald's o al Burger King, sino de vez en cuando prepararme una buena comida en casa en la que voy elaborando todo el medio. Otra idea falsa que afecta muchísimo a la sexualidad, pues el coito como máxima expresión de sexualidad. De nuevo expulsamos a todas aquellas personas que por lo que sea, porque les duele, porque no consiguen una erección, porque por lo que sea no tienen una relación coita. Si yo considero que los besos, que las caricias, que la masturbación, que el sexo oral, que el resto de prácticas no son tan importantes, si yo considero esto, excluyo y me autoexcluyo si no consigo tener una relación coita. Cuidado con esta idea. La sexualidad en realidad decimos en sexología que es una forma de comunicación privilegiada. Una manera en la que yo puedo comunicar sin palabras, aunque incluso hablemos idiomas distintos, el me gustas, el me apeteces, el te deseo, el te quiero, una forma tierna, una forma pasional. Esa forma de comunicación la puedo conseguir mediante mi cuerpo y para eso no necesito un coito, ni siquiera necesito unos genitales. Necesito la voluntad de querer expresar esto con mi cuerpo y la receptividad de la otra persona para recibirla así. Tiendo que además en una relación en la que heterosexual o entre dos mujeres no es precisamente la penetración vaginal en la forma más placentera en la que puedo disfrutar de un encuentro. El clítoris, la naturaleza lo ha colocado fuera de la vagina. De hecho, está cuando los dos labios menores se unen. Y ese clítoris realmente que es donde de verdad está el placer femenino donde están las terminaciones nerviosas que van a provocar en última instancia un nivel de placer incluso de orgasmo, pues sí, con la penetración se estimula también, pero mucho más complicado. Es mucho más sencillo estimularlo con los dedos, con la lengua, con un juguete sexual de muchas otras maneras que precisamente con la penetración. Otro mito, el sexo debe ser espontáneo para disfrutar. ¿Por qué esto nos hace daño? ¿Por qué esta idea nos hace daño? La idea de que planificarlo es frío. Porque al final muchas veces cuando tenemos que adecuar el momento del día en que mi cuerpo está más receptivo, cuando tengo que pensar en qué momento tomar o no tomar una determinada medicación, etcétera, necesito planificar. O va a ser más fácil el encuentro sexual si planifico. Si yo sé que por la tarde los niveles de fatiga son demasiado altos, si yo sé que si me tomo un fármaco para el dolor y me lo tomo en determinado momento me anestesia el dolor pero también el placer, pues yo tendré que buscar el momento más adecuado para poder tener ese encuentro. Así que el sexo está genial que sea espontáneo pero también está genial que sea una cita que preparo con mi pareja cuando a los dos realmente nos parece un buen momento para tener un encuentro. Ojo, no confundir eso con una obligación. Tener una cita para encontrarnos íntimamente no significa obligarnos a tener un encuentro sexual ahí. Significa permitirnos un espacio en el que si ahí en ese contexto y generando un poco ese contexto como os digo para la redundancia un espacio adecuado si ahí nos apetece podemos tener un encuentro sexual con mayor probabilidad de que sea el dicho acto. Bueno, os decía el sexo reservado a cuerpos jóvenes y sanos como decía que es un mito es hora que se va perdiendo yo creo que ahí sí que estamos rompiendo ese tabú pero todavía estaba la idea de que alguien fuera de ese canon de belleza y de edad y de salud no tenía derecho a desear o a disfrutar del sexo sexual. Bueno, y de ahí por tanto también lo que tiene que ver con utilizar el sexo de una manera mecánica. Por desgracia hemos banalizado intentando quitarnos quitarnos la vergüenza y los tabús del sexo hemos banalizado demasiado el sexo hasta el punto en el que le hemos quitado las emociones. No quiero decir con esto que hay que estar enamorado para tener un encuentro sexual satisfactorio pero sí que hay que ponerle algo de emoción. Aunque sea un encuentro fortuito es interesante que el rato que estemos juntos haya cierta conexión. Si lo convertimos en una gimnasia en toca aquí haz esto mueve aquí muévete así pues al final acaba siendo algo frío y que a poco que no salga perfecto me va a hacer sentir mal vacío y frustrado. Todo esto son algunos mitos hay más que afectan yo he escogido algunos de ellos todos estos mitos la buena noticia es que surgen de la cultura y todo lo que se aprende se puede desaprender. Ahora hay que ponerse en marcha para ir desaprendiendo. También tenemos que no solo como os decía antes igual que antes hablábamos de los profesionales y de los pacientes de que a veces es el profesional el que pone la distancia o la barrera y otras veces el propio paciente aquí estamos igual la sociedad nuestras ideas o nuestro modelo sexual en ocasiones es limitante y es el que nos acaba afectando pero en ocasiones también es la manera en la que nosotros gestionamos nuestras propias emociones cuestiones como la culpa va a afectar a nuestra sexualidad la vergüenza por supuesto va a afectar a nuestra sexualidad ideas como no podemos tener una relación sexual normal entre comillas que al final no acaba siendo acaba siendo lo que os decía antes tratar de encajar en un modelo que no es el mío en un modelo sexual impuesto acaba haciendo que ostras si tenemos que utilizar algo tan sencillo como un lubricante o si tenemos que utilizar un fármaco prosexual como Viagra Cialis si tenemos que planificar el encuentro si no podemos tener una relación coital como la teníamos antes si no tenemos otro tipo de relaciones igual y satisfactorias pero que no se ciñen tanto a lo normativo bueno pues cuestiones de tipo acentúan la idea de vergüenza ¿no? por supuesto la baja autoestima sexual si mi autoestima sexual está haciendo que yo focalice mi atención en lo que no puedo hacer en lo que me cuesta en lo que no consigo disfrutar si además cometo el error muy frecuente en esclerosis de idealizar mi vida antes de la esclerosis es decir en este caso en un aspecto sexual yo antes sexualmente yo antes que no digo que no sea cierto pero a veces la mente nos juega una mala pasada y nos hace ver como súper mujeres súper hombres antes de la esclerosis y ahora como realmente añorando esa idea de cómo vivía yo antes la sexualidad también si focalizamos en eso en los sentimientos de incapacidad en lo que tiene que ver con no gustar no sentir que soy alguien deseable para otra persona no sentirme capaz de hacer disfrutar bueno todas estas cuestiones para hacer que mi tono emocional mi estado de ánimo me aleje y mucho de la sexualidad pero bueno hemos hablado de la parte mala vamos a darle vamos a intentar ver qué podemos hacer no sé cómo vamos de tiempo vale intentaré acabar para que os dé tiempo a hacer preguntas pero bueno queda poquito ya ¿qué podemos hacer? os he traído algunas pistas pero luego insisto podemos en el turno de preguntas ver más alternativas y quizá más concretas pues una primera cuestión es cosas como lo que estamos haciendo ahora visibilizar la realidad de las personas con esclerosis múltiple si hablamos de ello si dentro de una asociación dentro de todas las necesidades y de las webinars que habéis escogido una de ellas tiene que ver con sexualidad es una manera de colocar encima como prioridad el trabajo sobre la sexualidad es decir es importante trabajar la sexualidad es algo que es igual importante que la nutrición o es igual de importante que la farmacología es igual de importante bueno esta es una primera forma darnos permiso a desear y a querer mejorar nuestra vida sexual a la vez el otro contrapunto no sentirse nunca forzado porque en ocasiones dices ostras cuando damos esta idea de el sexo es importante afecta nuestro estado de ánimo afecta la estabilidad de mi relación etcétera quizá algunas personas pueden sentir que es una obligación en vez de un derecho es más por desgracia en ocasiones podemos encontrar a personas yo me he encontrado especialmente a mujeres yo me he encontrado especialmente a mujeres con esclerosis que se fuerzan a estar accesibles sexualmente para sus parejas porque hay cierta sensación de culpa ¿no? bastante tiene con cuidarme bastante tiene con acompañarme a los médicos bastante tiene con como para que yo le niegue esta parte de la sexualidad ojo con esto porque la sexualidad es muy importante pero la sexualidad de verdad es aquella que es deseada aquella que uno elige de manera libre que uno se siente forzado a tener sexo deja de ser una relación sexual se convierte en otra cosa también podemos ver o por lo menos o una de las cuestiones más relevantes y más importantes es romper con el modelo romper con ese modelo del que os he hablado todo el tiempo que es limitante que es estrecho que no nos hace que no nos permite encajar que supone una rigidez que cumpla con unos requisitos concretos y aquí yo elaboré una forma de empezar a romper con este modelo yo generé una cosa que se llama el movimiento circular el razonamiento circular de la sexualidad para que lo entendáis se distingue distinguimos la forma de la sexualidad en escalera o la forma de la sexualidad en círculo normalmente o muchas personas viven la sexualidad de una manera más parecida a la escalera ¿por qué hablo de una escalera? una escalera en la que cada práctica sexual es un peldaño he puesto un orden que podría ser el orden de muchas relaciones de pareja cada una funciona de una manera pero realmente podría seguramente copiaría en el modelo muchas relaciones por ejemplo empezar con miradas sugerentes esas miradas que llevan a palabras a lo mejor decirte apetece o vamos a la habitación esas palabras llevarían a besarse esos besos acariciarse también de las caricias pasaríamos a la estimulación genital de uno y el otro quizás sexo oral quizás coito y después orgasmo claro este modelo que no es tan extraño como os digo que muchas parejas seguirán variando a lo mejor alguna práctica obedece una escalera que tiene de mal a la escalera la escalera tiene de malo que quizá el primer peldaño lo subió bien el segundo también el tercero el cuarto el quinto uy como no pueda subir el sexto o suba el sexto pero no el séptimo mi sensación va a ser de frustración de no he alcanzado el objetivo no he llegado al final y eso a nivel subjetivo a nivel psicológico me puede hacer tirar por tierra todo el tiempo sean 5 10 15 media hora o una hora que he disfrutado del encuentro pero a lo mejor estaba disfrutando de esas miradas de esas palabras de esos besos de esas caricias de la masturbación mutua del sexo lar a lo mejor estaba disfrutando de todo eso pero como no hemos llegado al coito o como no hemos llegado al orgasmo hay cierta sensación agridulce que muchas veces se convierte en solo en agri en esa parte de esto no está bien algo no ha ido bien algo no ha funcionado como me gustaría ¿qué pasaría si fuéramos capaces de cambiar esa escalera por un sitio? si fuéramos capaces de entender que cualquier práctica sexual es igual de importante que podemos que en algunas prácticas simplemente entraremos con los besos y habrá también más caricias mutuas que en otras habrá sexual que en otras solo habrá miradas y en ese círculo podemos entrar y salir en el momento en el que queramos y con la práctica que queramos si fuéramos capaces de interiorizar ese modelo no habría frustración porque en todo ese círculo seguiríamos consiguiendo transmitirnos eso que os decía antes de la comunicación privilegiada entre dos personas que sienten una emoción la una hacia la otra bueno pues esa es la invitación a la reflexión que os hago sobre intentar en nuestras cabezas cambiar el modelo de escalera por el modelo de círculo y más cosas bueno pues podemos ampliar el universo sexual ¿cómo podemos ampliar nuestro universo sexual? además de cambiando ese modelo de escalera por el de círculo pues podemos utilizar o aprender a utilizar cosmética y juguetería sexual la sex shop en línea y las presenciales cada vez están más están más accesibles ¿no? y encontramos muchas alternativas de lubricantes de estimuladores de clítoris de potenciadores del placer en crema para los genitales bueno de vibradores de bildos de bueno de disfraces de un montón de cosas que pueden ayudarme a ampliar ese universo sexual y en ocasiones incluso a facilitarme a aumentar mi nivel de placer para conseguir llegar un poco paliar las consecuencias de pérdida de sensibilidad que he podido tener por ejemplo también explorar nuevas vías de placer en consulta les hablamos mucho a estos pacientes de la importancia de no quedarme siempre con lo mismo ¿no? o sea es como si me gusta esa cafetería para desayunar perfecto pero voy a ir a otra otro día y otro día voy a ir a otra aunque luego vuelva a la primera que es la que más me gusta ya pero conozco alternativas y tengo si un día me cierran esta cafetería que me gusta tanto tengo otras que he ido probando y ya sé que esta también me gusta bastante perdonadme el ejemplo pero al final va de esto de tener la posibilidad incluso cuando nos sentimos bien y nos gusta nuestra vida sexual que no siempre sea el mismo modelo que me permita probar a tocar aquí a besar aquí a probar otras partes del cuerpo otras prácticas un poco ver formas diferentes y alternativas que me van a permitir que si algún día alguna de mis respuestas sexuales empiece a fallar tenga otras carreteras otras circunvalaciones con las que he llegado a un mismo sitio y como os decía antes rompiendo el mito de la planificación como algo frío no, no planificar aumenta la probabilidad de disfrutar ¿de acuerdo? la asistencia sexual os la he mencionado por aquí pero no entro en el tema porque si no se nos va a hacer muy largo pero luego podéis preguntarme si queréis y al final en definitiva entender que sea como sea tengamos la dificultad que tengamos la afectación que tengamos en realidad todos tenemos piel y mientras todos tenemos piel todos tenemos potencialmente un mapa erógeno que explorar y que poner encima de la mesa y ya con esto viendo que es menos cuarto creo que lo dejo aquí y doy paso a que me hagáis las preguntas que consideráis pertinentes Gracias José en privado he recibido alguna pregunta ¿recomendarías ir a un sexólogo con la pareja o mejor ir solo de cara a afrontar la sexualidad con esclerosis múltiple? Mira lo primero es en realidad lo sano y lo perfecto sería que pudieran ir ambos si hay una relación de pareja que puedan ir los dos miembros de la pareja lo que pasa que en ocasiones es verdad que a mí cuando me llama alguien ante un problema sexual y me hace esta misma pregunta yo siempre les digo podéis venir juntos pero vais a tener que venir por separados es decir hay personas que eligen primero venir la persona que tiene el síntoma pues si yo estoy teniendo problemas de elección voy a ir yo primero perfecto y después del trabajo individual que hagamos en el momento que consideramos será genial si podemos incorporar a la pareja a veces la pareja tiene una buena predisposición y a veces no hay parejas que no quieren venir a consultar por vergüenza porque consideran que esto lo tienes que trabajar tú solo o por lo que fuera pero esa es la manera perfecta si el síntoma está muy localizado en uno de los dos la primera sesión puede ser con esa persona ir trabajando y quizá en la segunda o en la tercera o en la cuarta cuando se considera incorporar a la pareja si viniesen los dos porque hay gente que en la entrada quieren venir los dos porque los dos quieren implicarse en la cuestión también se puede explorar esa cuestión de cómo están las cosas preguntarles a ambos ver también cómo está el tono de la pareja ya no de la sexualidad de la pareja sino de la relación que eso también afecta a la sexualidad y aún así yo siempre esto es cuestión como lo hago yo yo aún así aunque vengan los dos y tengo la primera intervención con los dos después siempre les pido aunque sea cinco minutitos para hablar con uno y le pido que salga a la sala de espera y después cambiamos para tener como un pequeño tono de cómo van las cosas individualmente porque al final aunque tengamos mucha confianza con la pareja es verdad que hay cuestiones que salen más naturales y que se pueden trabajar más fácil si es de tu lado muy bien ¿hay más preguntas? ¿alguien se anima? ¿no? bueno José pues muchas gracias si no hay más preguntas damos por finalizada la ponencia ha sido muy interesante y nada más feliz año nuevo a todos y muchas gracias y bueno ya sabéis que os voy a dejar aquí al final si queréis alguien quiere copiar el correo electrónico y las diferentes entradas en redes por si alguien se anima de repente justo cuando colgamos dices ostras yo hubiera preguntado esto podéis hacerlo como has comentado a través de la asociación y lo perfecto a ver si me vais mandando preguntas pero si alguien lo quiere hacer directamente ahí tenéis formas de contactar conmigo sin problema y a la mayor brevedad os resuelvo la duda muy bien muchas gracias por la disposición José gracias a vosotros ha sido un placer bueno no hay más preguntas así que hasta la próxima gracias hasta la próxima gracias adiós chao gracias Gracias.